Ya soy cliente de Orange TV. ¿Cómo instalo el adaptador Smartcard que he recibido? ¿Para qué sirve el adaptador Smartcard de Orange TV? En Orange hemos actualizado nuestra plataforma de televisión para seguir mejorando el servicio y los contenidos que te ofrecemos. El adaptador Smartcard de Orange TV es un dispositivo tipo USB que sirve para desencriptar la señal de los canales que tienes contratados. Soy cliente de Orange TV y he recibido el adaptador. ¿Cómo lo instalo? Cuando recibas el adaptador, conéctalo a cualquiera de los puertos USB de tu descodificador, como se muestra en la imagen. En unos días recibirás un nuevo email y SMS informativo indicándote de los últimos pasos a realizar para poder disfrutar de las mejoras del servicio Orange TV. Llegados a este punto, asegúrate de que el adaptador Smartcard está introducido en el puerto USB del descodificador. Apaga este y desenchúfalo de la red eléctrica. Deja transcurrir unos segundos y vuelve a enchufarlo y encenderlo. Por último y para terminar el proceso de instalación, es necesario completar la descarga de los derechos de los canales que tenías contratados. Para ello, debes sintonizar cualquiera de los siguientes canales que tuvieras contratados. Fox, AXN, Calle 13, Bain La Liga, Bain Sport, Series o Series Extra. Una vez sintonizado un canal, aparecerá una pantalla que te invita a la contratación del paquete de televisión durante unos minutos. Es muy importante que no toques ningún botón del mando durante este proceso de actualización. No es necesario que contrates de nuevo. Tan pronto se complete, comenzarás a visualizar el canal directamente y ya podrás disfrutar de toda tu oferta de canales contratados con Orange TV. Recuerda que a partir de este momento, tu adaptador Smart Car deberá estar conectado siempre al descodificador para que sigas disfrutando de tus canales contratados con la mejor calidad HD.